Hola, bienvenidos. Soy Robinson Arevalo y bueno, como de costumbre, tengo una gran charla espectacular para hoy. Agradezco todos los correos que he recibido y bueno, acuérdense, denle suscribirse de este lado, acuérdense, denle like aquí y acuérdense que es importante que lo compartan con las personas que necesitan de todas estas charlas. Todos necesitamos en un momento de nuestra vida y tenemos que ser solidarios. Es bien importante buscar esos estados de conciencia y buscar que unifiquemos nuestra conciencia a nivel mundial para que podamos salir de todas esas frustraciones que manejamos, todos esos miedos que tenemos y todas esas faltas de empoderamiento y de seguridad y de identidad que tenemos los seres humanos en nuestros procesos de crecimiento y en nuestro proceso de ir abriendo niveles de conciencia desde nuestro interior. Precisamente con uno de esos correos, bueno, dos me llamaron la atención. Uno es sobre el conocimiento de la propia existencia que es la conciencia y el otro con respecto a cómo nos sentimos los seres humanos cuando emigramos, cuando salimos de un país, llegamos a otro y qué nos pasa en unos procesos casi que inconscientes que los seres humanos manejamos y cómo se transmite a nivel tanto interno como externo toda esa aculturación, o sea, el poder dejar una cultura, desprenderse y entrar en la otra. Ese tema lo voy a tratar en la próxima charla puesto que lo conozco perfectamente bien desde mi experiencia personal y desde la tesis de grado de mi maestría en intervención social que realicé en la Universidad de Quebec en Montreal. Pero el tema de hoy tiene que ver más ligado con la conciencia y viene la persona me pregunta y creo que todos nos hemos hecho esa pregunta puesto que todos hablamos de conciencia y al fin y al cabo no sabemos qué es, no, no, no tenemos ni la menor idea que es la conciencia, no, yo estuve investigando y existen bastantes definiciones, hay una diferenciación entre la palabra cons, ciencia con s, y hay otra palabra que es conciencia con c. Al parecer el estado de conciencia con c es el estado en que nuestro cerebro capta una información y es claro frente a esa realidad que recibes es conciencia y el estado de conciencia con c es el estado más ligado más ligado a nuestra interior y a nuestro espíritu, a nuestro ser interno, a nuestra esencia. Entonces he tomado estas dos diferenciaciones y definitivamente vamos a hablar de la conciencia con s, s, c. Es bien importante y primordial que definitivamente podamos lograr una conexión con esos estados internos de nuestro ser para poder tener una identidad propia, segura y firme frente a todo lo que nos pasa en los estados en los estados de conciencia con c, c. Viniendo de nuestros estados de conciencia con s, que somos nosotros mismos, ¿no? Bueno, partimos del estado de conciencia con s, en definitiva es el conocimiento de nuestra propia existencia que viene ligada en nuestras reencarnaciones y en nuestra información tanto genética y biológica como nuestra información energética o espiritual como lo querramos llamar. Es lo mismo, una palabra no difiere de la otra, es la misma. Uno es de contenido religioso o espiritual y lo otro es de contenido tanto científico como orgánico. Entonces, somos una energía o somos un espíritu divagando en el cosmos, en el universo, en la tierra y estamos en dimensiones y todos no venimos en la misma dimensión. Por eso no todos tenemos la capacidad de adquirir el conocimiento que unos tienen y que otros no. Pero sí tenemos la capacidad de romper la barrera y de ir a buscar el otro conocimiento. Ahí es donde entramos en los estados conscientes de la realidad para ir a expandir nuestros estados conscientes de nuestra verdad interna y de nuestro ser. El ser consciente es, ya les había dicho, el conocimiento de la propia existencia. Es el conocimiento inmediato que se tiene de sí mismo. Cuando aprendemos a conocernos, a entendernos, a participar de nuestras fuerzas, somos conscientes. Son actos de sus propias reflexiones. Es la capacidad que tenemos las personas, los seres humanos, de vernos, de juzgarnos desde nuestra visión y de nuestro reconocimiento. Acuérdense que todo viene desde nuestra experiencia individual y cada uno va a tener un estado de conciencia para ser consciente. Igualmente, es la continuidad que le damos a nuestro proceso de vida. Es igual la capacidad que tenemos de vivir conscientes desde nuestra conciencia. Eso es primordial que lo podamos entender porque nos va a ayudar enormemente a participar de una manera activa, clara, concreta y de mucha observación con la vida que hemos escogido vivir. Bueno, encontré que me pareció muy bueno. Bueno, hay unas características de los estados de esa conciencia que los psicólogos que estudian nuestro comportamiento tienen y va muy ligado con lo que yo entiendo desde la parte energética. Entonces, no difiere en absoluto y me pareció adecuado presentárselos. Las características de la conciencia, ¿cuáles son? En principio está la subjetividad. Todos los pensamientos de cada uno de los individuos en la Tierra son subjetivos. ¿Por qué? Porque pertenecen a un individuo, pertenecen a un universo y pertenecen a un conocimiento que hemos aprendido desde nuestra individualidad. Esto produce un cambio constante dentro de la conciencia de cada persona. El pensamiento siempre está cambiando porque estamos viviendo diferentes experiencias y estamos aprendiendo. Entonces, estamos constantemente cambiando nuestro pensamiento. Otra de las características es la intencionalidad. Entonces, la conciencia es algo que siempre apunta a algo. ¿Qué quiere decir esto? Pues es un conocimiento que apunta a otro conocimiento. Es una subjetividad que tenemos en nuestro conocimiento que apunta a otra subjetividad que tiene otro conocimiento. Espero me entiendan porque sé que se pueden enredar, pero definitivamente eso es producto de toda la continuidad. Es producto de todo el engranaje que forma nuestro crecimiento como humanos y el universo. Yo le llamo universo a la vida que cada uno tiene porque estamos en universos, en muchos universos y así sucesivamente. Otra de las características que se tiene es la selectividad, ¿no? En cada momento somos conscientes de una parte de todos los estímulos que recibimos externos. Es primordial que podamos manejar esos estados porque nos van a dar definitivamente una apertura enorme en el entendimiento de la relación conmigo mismo y en el entendimiento de la relación con los demás. Y nos van a ayudar a liberar y soltar muchísimos miedos puesto que voy a ser capaz de ser consciente en la conciencia de lo que debo participar en la vida. Y es primordial que lo aprendamos y que lo empecemos a reconocer porque hace parte fundamental de nuestra propia existencia y hace parte fundamental del estado de estima o de autoestima que nos va a dar la fuerza de tener una identidad y una representación humana. Es primordial que lo logremos. Bueno, yo creo que si tienen alguna pregunta, por favor háganla, escriban aquí abajo en YouTube. En YouTube se puede hacer en público, que sería bueno porque nos ayuda a generar un foro y podemos generar una conversación interactiva y sería genial que lo logremos y que yo empiece a poderles transmitir toda esta sabiduría que he logrado a través del aprendizaje y bueno, también a través de esa luz interna que uno trae a la tierra y que cada uno traemos y que se está despertando en el amor de la fuerza de la integración con la divinidad. Bueno, entonces, acuérdate suscribirte, acuérdate darle like, acuérdate compartir este video y acuérdate que vendo a la luz naranja de un atardecer mi primera novela fantástica en Amazon.com Acuérdate que puedes leer todo lo que hablo en www.robinsonarevalo.com Acuérdate que estoy en Facebook como Robinson Arevalo Franco y bueno, ahí paso momentos de mi vida, hago mis ridículos, hago mis historias pongo mi pensamiento en cuestionamiento frente a todos los procesos que vivimos en la vida desde lo político, económico, social y humano y acuérdate que por favor adquiramos conciencia para ser conscientes Un abrazo, un namasté y te espero en el próximo video Acuérdate que puedes enlazar muchos videos de los que hablo para que puedas tener una claridad con respecto a todo tu crecimiento y a todos los procesos que se viven Y acuérdate que soy conferencista Me puedes invitar a tu espacio cuando quieras y podemos crear una gran conferencia que sería y que es magnífico en la posibilidad de podernos compartir todos nuestros conocimientos Namasté y un abrazo de oso